Hola chavales, os traigo aquí a Pineda a enseñar una de las construcciones rurales muy comunes en la zona y que se están perdiendo. Mirad, en esas esquinas se ha empezado a derruir un poco. Estoy ante un colmenar. Este es de los mejor conservados que hay en Pineda de Jigüela. Estamos en Pineda, cierto. En Pineda había muchísimos colmenares, la mayoría de ellos estaban hechos una especie de corraliza, en Pineda Abunda la Piedra. Están la mayoría abandonados. Este es de los mejor conservados. Es de la familia de Tony y Encarna. Es este colmenar. Mirad, estaba todo forrado en piedra. Tiene hiedra. Un colmenar muy bonito. Aquí estos colmenares, la mayoría se abandonaron cuando el éxodo de la gente a las ciudades se abandonaron. Algunos ya conocieron las cajas de cuadros móviles, pero la mayoría de estos colmenares eran colmenar fijistas. En otros sitios se llaman corchos. Aquí eran troncos huecos. En esta zona para arriba, de esta zona para abajo, se hacían de mimbre y de esparto y se forraban de hieso. Entonces se les extraía la miel y había que destruir la obra de la abeja para sacar la miel. En las colmenas modernas, por centrifugación, se les saca la miel y se les devuelve la obra. O sea, la abeja no tiene que volver a construir cera. Bueno, pues este colmenar, ya os he dicho, está bien conservado. Vamos a entrar. No tiene puerta. Si hubiese cerrado no pasaríamos, por Dios. Mirad, tiene hiedra. Los colmenares en Pineda, pues muchos les plantaban romero. Árboles, así se diferenciaban en la lejanía. Había que eran colmenares y las abejas pues tenían plantas melíferas. Mirad, mucha hierba, pero quiero que veáis, que apreciáis. Mirad, ahí hay unas filas de losas. Sobre esas filas estarían asentadas las colmenas. Otra segunda fila, a diferente nivel, como una especie de terraza. Estabais viendo una especie de terraza. Una tercera fila, una cuarta y así sucesivamente hasta la parte alta del colmenar. Como están en desnivel, pues las abejas irían saliendo. Está el suelo lleno de tapas cerámicas de taparlas, antiguas tinajas para taparlas. Mirad, este sería el pasillo de acceso al colmenar. A ver, por aquí subirían y aquí se irían viendo las diferentes filas de colmenas. Ahí veis una, otra, otra. Aún ya os he dicho que este está muy bien conservado para cómo están los demás colmenares. Mirad su hiedra y sus paredes. Colmenar muy bonito. Es una pena que estas cosas se estén perdiendo. Bueno, pues desde el colmenar de la familia de Toni, un abrazo con amiguetes.